Muy buenas chavales, es Cacaramelo y estamos en Rainbow Six Age, y hoy tenemos la guía de un personaje con mucho futuro. Él es Wamai y viene de lo más recóndito de Kenia. Es un personaje defensor, velocidad de 2 y blindaje de 2, y a simple vista puede parecer un personaje sin más, del montón. Pero no, Wamai es de esos personajes que con tan poco puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Este personaje es una variante de Jäger, pero obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Pero antes de nombrarlas, pasemos a su habilidad, llamada The Magneto. Un aparato que es capaz de atraer cualquier dispositivo lanzado por el enemigo y detonarlo. Ya sea una granada de fragmentación, humo, dardos de la ballesta decapitado o cegadoras, entre otros muchos más dispositivos. Tiene un total de 5 y se regenera cada 40 segundos. Es decir, vas a empezar con 1 y cada 40 segundos te darán 1 más, hasta un total de 5 por ronda. Cualquier proyectil enemigo lanzado y atrapado por un The Magneto reiniciará su cooldown de detonación. Os pongo un ejemplo. Si nosotros calentamos una granada, como en este caso vamos a hacer ahora, y lo lanzamos, el The Magneto se va a encargar de reiniciar esa granada. ¿A qué nos referimos? Vale, vamos a tirar esto fuera. Ahora, vale, en el momento que nosotros, como veis, calentamos una granada, vale, vamos a ver cómo se caliente, justo la lanzamos, explota, vale, tal cual. Pero qué pasa si nosotros calentamos una granada y se la tiramos a, en este caso, rango de alcance de The Magneto. Que en este caso la coge, reinicia el cooldown y al cabo de lo que debería haber explotado esa granada, pues explota, vale, así de simple. Si la granada tarda 4 o 5 segundos en explotar desde que le quitamos la anilla, y en este caso la lanzamos, el The Magneto hace que se reinicie, así de simple. Ahora bien, vista su habilidad, ¿para qué está diseñada exactamente? Ya que como dije al principio, era una variante de Jager, pero con ventajas y desventajas. Las desventajas tienes uno cada 40 segundos, por tanto, no podrás cubrir tantas zonas al empezar como quisieras. Además, cada The Magneto solo puede parar hasta un proyectil, frente a los dos de cada ADS de Jager. Otra desventaja es que el proyectil lanzado no es destruido, sino que es atrapado y detonado, por tanto, no está del todo fuera de peligro. Ahora bien, ¿cuáles son sus ventajas? Os lo diré con dos palabras, maniobrabilidad y rapidez. Puedes poner cada The Magneto donde te dé la gana y cuando quieras. Al ser lanzado, puedes ponerlo en cualquier lugar escondido de la vista del enemigo, tanto encima de las ventanas como escondido encima o debajo de objetos. Su otra ventaja es que puedes ponerlo fuera del punto escondido o fuera del edificio de una manera rápida y eficaz, sin que el enemigo siquiera sepa que ha salido de ahí. Esto puede servir para tener trampas o emboscadas al enemigo desprevenido. Os voy a poner un simple ejemplo para que vosotros entendáis, ¿vale? Actualmente tenemos un Jager lanzable, ¿vale? Sí, es mucho peor que un Jager porque obviamente solo va a parar un dispositivo, pero podemos lanzarlo donde nos dé la gana. En este caso, ya he puesto dos y os aseguro que no lo estáis viendo. ¿Por qué? Porque uno está aquí arriba, ¿vale? Como estáis viendo, que en este caso ese si lo tiran, cualquier cosa que lo tiren cerca de aquí, lo parará. Y otro lo tenemos aquí arriba, ¿vale? O sea, el alcance de esto es bestial, literal. Y si yo lo pongo aquí arriba, mirad hacia dónde llega. Es que llega todo, mirad, es que llega todo. Se baja una bestialidad, ¿vale? Tiene muchísimo alcance. Si nosotros ponemos este de Magneto, en este caso, aquí escondido, cuando venga aquí el Zacher para quitar esa inhibición, ¿qué va a pasar? Lo va a tirar el Zacher y ¡pum! Digamos la pen y se va a quedar aquí subida. Ahora, ¿qué tira otro? Va a hacer lo mismo. Si tira un Zacher, seguramente este de aquí lo coja y se lo lleve. Si no, podríamos esconder uno aquí, o yo qué sé, en vez de esconderlo aquí en otro lado, ¿vale? Tened en cuenta que el Zacher tiene mínimo dos o tres pen, ¿vale? Pues si no ha gastado una por otro lado, así que cuando llegue aquí tendrá mínimo dos pen. ¿Vale? ¿Qué pasa? Una se la quitamos con esto. La otra, pues ya la ha gastado, compañero. Y podemos hacer ese baiteito, ¿vale? Porque si en el momento que él tira el Zacher y se detona allí lejos, el bandit ya sabe que está viniendo. Entonces, ¿qué hace? Quita las baterías y se va mientras. ¿Por qué? Porque así puede evitar que se lo baite. Aquí, más de lo mismo. Si queremos, por ejemplo, que van a entrar por aquí. ¿Dónde podemos esconderlo? Podemos esconderlo justo aquí arriba. ¿Vale? Poma. En el momento que tiren por aquí algo, ¡pa! Llegaría aquí, ¿vale? En vez de tirarlo ahí a la derecha, tiramos un pelín más al medio y listo. ¿Vale? Cualquier tipo de granada o dispositivo aéreo, o... Sí, dispositivo aéreo, que lance el enemigo hacia acá. Sobre todo al que suele estar siempre aquí. Se quedará ahí arriba. Aquí puede estar Wamai, ¿vale? Que dice, Austin, tú, que viniera por mí. Pues en el momento que están por aquí, ¡poma! Salgo yo a lanzarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, como habéis visto, es un Jager lanzable. Y en este caso, portátil y súper eficaz. Acabéis de ver que en este caso podríamos quedarnos nosotros con los cuatro Wamais aquí. O con los tres Wamais. En el momento que vayan a tirar, o van ya a romper. Tiramos uno aquí arriba, tiramos para aquí. O imaginaros que ya han roto todo esto, ¿vale? En plan, Austin, que van a tirar humos o fuegos. Pues cojo, ¡poma! ¿Qué pasaría? Que la persona que tirase un humo o un fuego... Imaginaros que ahora mismo yo estoy aquí, ¿saben que estoy aquí? Y viene Capitão y me tira un fuego de... En este caso, de Capitão. La ballesta haría así. ¿Qué no? Se iría para arriba, explotaría, se iría el fuego para abajo. Y toda esta zona quedaría impasable. O sea, tened en cuenta que Wamais es un personaje que te va a parar mucho. Va a ser el personaje que cambie las strats, ¿vale? Que haga decidir las partidas, o mejor dicho, las rondas. Una cosa, en este caso los de Magneto no paran los X-Kairos, ¿vale? Así que si intentáis parar un X-Kairos con un Wamais no vais a ser capaces, ¿vale? Los X-Kairos se pasan como si fueran... No sé, como si no fueran dispositivos lanzables, ¿vale? Gracias a Wamais las defensas pueden cambiar mientras el ataque está en marcha. Imaginemos que están atacando, en este caso, la zona de oficinas en consulado. Y tenemos al típico defensor, ¿vale? Que se queda aquí aislado para intentar parar el ataque de los atacantes. En este caso están atacándoles por estas dos ventanas. Por la de allí hay un capitão que parece ser, según se supone, según nos ha confirmado este compañero que está aquí, le va a tirar un fueguito, ¿vale? Pues en este caso lo que ha hecho ha sido poner sus dos ADS por aquí, pero dice que se los han quemado, ¿vale? Y dice que ya le han tirado todas las cegadoras, que saben que están ahí porque están los cinco por esa zona. Y bueno, ya que nosotros estamos por aquí sin hacer nada, hemos decidido, vale, compañero, no te preocupes porque está por aquí el caramelo lanzador olímpico del 92. Y dice, avísame cuando te vayan a tirar algo. Ya, pues tranquilo, no te preocupes que te tiro esto por aquí, ¿dónde iría este Wamais? En este caso, como veis, este Wamais se ha quedado justo aquí, o este de magneto. Si lo hubiese tirado un pin más a derecha hubiera sido mucho mejor, ¿vale? Porque en este caso, si la ventana hubiera estado abierta, pues se hubiera ido la, no sé, el de magneto para afuera, ¿no? En este caso ha sido un poco fail, no preocuparse. Vamos a ponerlo justo en esta posición, ¿vale? Pero para que vosotros veáis que se pueden hacer bastantes cosas muy curiosas, ¿vale? En este caso, esta estrategia no la inventamos en la Twitchy Rival, ¿vale? Sería simplemente desde aquí, lanzamos y un pin más arriba. Ahí, yo creo que ahora está más que perfecto, ¿vale? Ahora sí que sí, ¿dónde ha caído exactamente? Vale, fíjate, justo en la banderita, ¿vale? Se ha bugeado la bandera, sería imposible que lo viesen, ¿vale? Vamos a ver el alcance que tiene esto. Vale, llega justo hasta la mitad de aquí. A ver, ¿dónde llegaría? Llegaría justo hasta este lateral, ¿vale? Por lo que si alguien desde esa ventana lanzase algo hacia aquella esquina, lo pararía, ¿vale? Porque estaría en su rango. Cualquier cosa que lo lanzasen desde ese momento a este compañero, pues esto lo pararía. Este, digamos, este guamai, ¿vale? Y nosotros desde ahí, sin ponernos, digamos, al descubierto, ¿vale? Sin pasar peligro. Todo perfecto, compañero. Tienes una cosa en cuenta. Esto se hace, o esta estrategia se hace, para cuando ya han limpiado a estos dos ADS, ¿vale? Para cuando ya han tirado cegadoras, han tirado, digamos, la morralla, ¿vale? Y ahora es cuando se disponen ellos a lanzar las granadas de fragmentación o van a lanzarle un fuego. Porque tenes en cuenta, aquí se suele poner un capitão, ¿vale? Y le tira un fuego a esta persona de aquí, ¿vale? Con que el capitão tiene un fuego allí y ese fuego baja para abajo, estos dos que están aquí se comen a que está allí porque este debería salir corriendo, ¿vale? Pero sin embargo, como hemos puesto estos demás netos justo para aquí, ¿qué basaría? Lo pararía. Todo esto saldría llameado, ¿vale? Porque aquí estaría todo envuelto en llamas y los que están aquí en la ventana no podrían entrar porque todo eso estaría en llamas. Ahora pasemos a su armamento. Tiene un auge a 2, 42 de daño y un total de 30 balas por cargador. Tiene gran daño, pero su baja cadencia hace que mi preferencia sea hacia la MP5K. Con 30 daños por cargador, pero con una cadencia bastante buena. Además que gracias a su manejo podrá suplir el bajo daño con un recoil casi nulo. Como secundarias tienes una P12 y una Keratos. Sobre tema pistolas, a gustos del consumidor. No me gustan los revólveres y la Keratos se asemeja mucho. Muy buena, mucho daño, pero pocas balas y baja cadencia. Prefiero sin duda la P12. Como dispositivos tienes tanto alambres para frenar o alertarse de los enemigos que estén en camino. O un escudo desplegable. Es un personaje que puede estar tanto dentro como fuera del punto. Pero ten en cuenta que tienes un de magneto cada 40 segundos. Si mueres nada más empezar siendo romer habrás malgastado tu habilidad. Lo aconsejable es que pongas algún que otro de magneto en punto en cualquier lugar donde Jägger no haya podido poner nada. Ten en cuenta que eres una variante de Jägger, no un suplantador. ¿Para qué tipo de jugadores está diseñado este personaje? Pues bien, como he dicho al principio, vale para todo. Aunque su función se desarrolla mucho mejor estando dentro de punto. Ya que no tienes ni escopeta ni granada para abrirte rotaciones en caso de posible huida siendo romer. Si eres un jugador support te vendrá muy bien este personaje. Ya que ayudarás con tus magnetos allá donde haga falta estando dentro de punto. Y bien gente, sin más que decir, un reto de 4000 likes para más guías como esta. Hashtag Team Caramelo. Hashtag Carameloprofesor. Y en fin, una suscripción siempre se agradece. Un placer y os dejo con unas gameplays comentado. Y hasta ahora. Vale, vamos a empezar ya colocando nuestras trampitas. Vamos a cerrar todo esto por aquí. Y en el momento que empecemos a escuchar que nuestro guamai escucha algo. Mejor dicho, tona algo, pues iremos avanzando. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer unos agujeritos hacia abajo. Vale, por si entran por abajo o por alguna zona. Vale, para tener todo esto controlado. Tienes un puente que ahora mismo hechos están en talleres. Vale, así que vamos a tener un poco... O intentar tener un poco más de control por aquí. Vale, necesitaríamos que alguien nos avise la trampilla. A ver, por favor, open hatch. Please. Vale, a ver si alguien nos hace caso. Porque necesitaríamos, en caso de que nos sobrepasaran aquí, ir hacia abajo. Vale, perfecto. Se nos está abriendo. Perfecto. Gracias, compañero. Gracias. Vale, para así que sí. He escuchado una ventana brisa. Vale, ha sido justo abajo. Vale, Biji se está pecando con alguien. Nada, Biji le ha durado menos. Que mi padre... En casa. Vale. Tengo que tener mucho cuidado porque creo que ya están arriba. Vale, ese pepo ha podido ser hacia... Custom, es decir, hacia las vanas. Vale, ya están por aquí con nosotros. Bueno, mi gente, vamos a estar aquí hasta que aguantemos, ¿vale? Si morimos aquí, morimos. Pero al menos vamos a perder mucho tiempo con ellos. Vale, tenemos por aquí un drone. Vale, está tirando pepos. Vale. Nuestro trabajo aquí ha sido... Se queda concluido. Vale, vamos a intentar asegurar por si usted tira algo. Vale, vamos a intentar huir nosotros. ¿Vale? Si podemos huir hacia monitores. Vale, Clash sube. ¡Vámonos! ¡Qué buena esa rotación de Clash ahí! Muy bien, compañero. Muy bien. Pues nice. O sea, hemos estado jugando muy, muy super. Muy defensivos arriba y la verdad es que ha funcionado. Vamos allá. Vale, estamos en fin de la zona de armería. Zona de taquilla. Vale, ya están por la zona de servidores. ¿Qué está diciendo el gris? Vale, vamos a ver si alguien lanza por aquí algo. Por si acaso vamos a lanzar todo eso por aquí. Actualmente, como veis en el equipo, no hay Jagger. Así que me toca a mí hacer la función del Jagger, ¿vale? Vale, ya hemos capturado un proyectil. Por lo que sabemos que están sí o sí con Clash y con todo aquello. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar... Vale, el proyectil capturado. Vale, por aquí están. Nada. Bueno, vamos a dejar que en este caso se encargue Rook de toda esta zona, ¿vale? Como hemos visto que está todo perfecto. Vale. Vamos a ayudar a Clash, ¿vale? Que es la que ahora mismo está más en problema en este caso. Lo dicho, vamos a hacer la función de support, ¿vale? Es decir, de ancla, de personaje en punto, defendiendo todo lo que podamos. Vale, Clash es una madrita loca. Está como una cabra, pero... Vale, diré que hay alguien en Rapper. Sí, está señalando a alguien hacia la derecha. Vale, Rook está en otro sitio, perfecto. Vale, por si tiran algo hacia esta zona que al menos tenga más intención de escapar. Vale, se ha cargado a Vigil, que está en monitores. Me he abierto esto para intentar ver la ventana de metal, ¿vale? Por si entran en lo que sea, al menos saber que vienen, vaya. Vale, estoy escuchando a gente. Vale, tenemos a varios monitores. Cuidado, compañero, igual te vuelvo la cabeza. Vale, bien. Vale, acabéis de ver... Cuidado, amigo. Vale, acabéis de ver las nomas, ¿verdad? Que se ha quedado atrapado justo arriba en la fuente, como hemos dicho. Esa nomas iba a hacer nosotros. Y si se hubieran... Si los atacantes hubieran sido más agresivos, hubieran saltado yo por los aires. Porque sí, la nomas afecta a todo el mundo. Dios, qué pesado. Uy, ha tenido varios. Hace varios. Vamos a jugar muy agresivos. Eso es que las hostias. Pero creo que tenemos que hacerlo. Vale, estamos cuatro para tres. Sabemos que están varios para aquí. Vamos a hacer un pequeño veteo. Vamos a ver si disparan a nuestro dispositivo. En el momento que disparen, se les salimos. Fuck. No me ha dejado la casa. Vaya guanta, la ha pegado. Vale, pues quedaría uno. Es nomas que está afuera. A poner, compañero, a poner. ¡Vámonos! Madre mía. Lo dicho, en este caso no teníamos a Jagger. Hemos tenido que jugar de esta manera. Vale, un pelín más agresiva. Aunque siguemos siendo support, la verdad. Un poco ahí de ancla en equipo. Pero bueno, nice. No me gusta demasiado cómo queda eso ahí. Pero bueno, más que nada porque se ve mucho. Tenéis que tener una cosa en cuenta. Cuando tiráis los demás netos a sitios oscuros, tenéis en cuenta que son malditas luces azules. Así que tenéis eso muy en cuenta. Vale, me estaba levantando de la silla. Vale, vamos a ver cómo está todo esto colocado. Vale, otra vez que no tenemos un Jagger. Ya van varias partidas que no sé. Que la gente no se coge un Jagger. Pero bueno, intentaremos suplir todo lo que pase por aquí. Vamos a hacer la función de ancla. Como he dicho John. Ya sabéis, ¿vale? Para aquellos que me conozcan que no soy demasiado... No sé, no me suelo quedar demasiado en punto. Aunque sí que es cierto que me gusta jugar de todo, ¿vale? Se me da bien todo en ese sentido. Pero como mejor me encuentro, más a gusto es estando fuera. Así que es cierto que no en todos los mapas. Pero bueno. Vale, empiezan a venir los drones. De momento van bastante lentos. Vamos a poner unos justo para arriba. Por si quieren rompernos a nosotros estos alambres con lo que sea. Apuntamos. Nos callamos un rato. Vale, bomba de agua de cubierta. Eso es porque están con... Vale, sigue ahí. Me voy a pegar un pequeño lagacillo. Vale, sigo... Vale, estamos los cinco dentro de los puntos. La Frost está pillando... Un pixel hacia... Hacia Harry Potter, que flipas tú. Vale, vamos a aguantar. A ver si esta es la última maldita partida que me... Vale. ¡Ay, Dios! Madre mía, que estonudo a mi gente. He tenido buen timing, ¿eh? Tiene justo el timing perfecto para salir y que el termite justo se fuese. Ahora van a empezar a bajar, sí o sí. Vamos a aguantar lo máximo que podamos. Vale, están atacando por torre. Como veis, tengo actualmente todos, ¿vale? Porque los quiero aguantar lo máximo posible. Vale, van a empezar a abrir ya. Vamos a jugar un pelín más agresivo. Va a caer sacando de comer esa hela. Vale, vamos a intentar tirar... Alguno hacia afuera, ¿vale? Vale, se acaban de comer un pelestil, dos pelestiles. Vale, en otro momento, ahora. Vale, acá va a saltar uno. Te muevo a la derecha. Vale, queda el de lobby. Ah, bueno, claro. El otro es herido. Claro que sí, madre mía. Se estaba herido, me lo había cargado. No me he dado cuenta. Mi gente, un placer. Un buen SLC. Y nada, si queréis que siga jugando más con Guamai y tal. O bueno, si este clip va para la guía. Pues oye, un buen SLC. Habré puesto un reto de 4.000. Así que nos vemos. Un placer. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!